Ay, no, espérame, no está conectado el municipio. Sí, ¿verdad? No, pero nos preguntan. No dice grabando. Ahí está ya. Muy bien. Sí, ya vi el chat. ¿Podemos empezar, por favor? ¿No tiene micrófono prendido? Conchita, no te escuchas. Conchita, no se te oye el micrófono. Conchis. No te escuchas. Es curioso. Perdón, buenos días a todos. ¿Por qué? Tiene el micrófono desactivado, pero no se escucha, no sé por qué. Y está, hable y hable y hable, vela. ¿Quién sabe qué pasó? A lo mejor se congeló la imagen, tal vez no se da cuenta que no se escucha. Conchita, ¿nos escuchas? Ni ella nos escucha a nosotros. Ya, ya volvió. Esperamos un momento en lo que se restablece su sonido. A ver si ahorita. A ver si ahorita. Oye, ay, se me fue tu nombre, perdón. Tú, Desipina, discúlpame. ¿Cómo te llamas, perdón? Edgardo. Edgardo. Es que no te iba a decir chino, la verdad, no tengo esa confianza. Edgardo, fíjate que te estaba escuchando, nada más que siento un poquito después de que empezaste la información que nos estabas dando. Según yo entendí que tú quieres que por medio de esas firmas lleguen al Congreso. ¿Es lo que te entendí o estoy en un error? Sí. Para el tema de, bueno, te entendí, perdón, eh, que el artículo 75 de educación dice que debe de haber un psicólogo en cada escuela o en cada institución. Como tú lo comentas, solamente los colegios aquí, por ejemplo, en la región, tenemos en los privados, pero en las públicas no. Bueno, entonces, Conchita, ¿ya nos escuchas? Yo sí los escuchaba, no supe qué pasó y a qué le apreté una disculpa porque no, me tuve que salir y volver a entrar. Edgardo, si quieres, ahorita que terminemos, nos platicas, no sé si te van a volver a dar la palabra, pero yo sí estaba escuchando y sí estoy interesada en cuál realmente es la propuesta. Sí, sin duda, ahorita que me salga en luz a la palabra les vuelvo a comentar. Muy bien, muchas gracias, eh. Bien, ahora sí, pues buenos días a todos. Estamos en la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Es la número de comisión número 17, de la sesión número 17, del día 28 de octubre del 2020. Y damos inicio siendo las 11.16 de la mañana. Buenos días a cada uno de los integrantes de esta comisión. Y le doy el uso de la voz a nuestra regidora, que es secretaria de la comisión, Bertelena Espinosa Martínez, y le damos la bienvenida a nuestra directora de Mónica Jiménez, directora del Instituto Tepatitense de la Mujer, y al encargado de la disciplina, Edgardo Padilla Padilla. Bienvenidos, muchas gracias, ya está Luz del Carmen, creo que estamos completos. Betty, adelante, por favor. Sí, regidora, buenos días. Oigan, nada más para comentarle, yo solo tengo el orden del día, no tengo el acta como tal, y no me sé los nombres completos. Pero bueno, dice, ¿tú tienes el acta, Conchita? Es que a mí nada más me mandaron el orden del día. Ya te la envié, Betty. Ah, ¿a dónde? ¿Al WhatsApp? Al WhatsApp. Denme un segundo, por favor. Si quieres, Betty, voy pasando, ¿lista? Adelante, regidora. Mientras que abres la otra, ¿sí? Bueno, pues, este, pasamos al siguiente punto, que es orden del día. Perdón, es lista de asistencia, y Salvador Mora López, lo veo conectado, ahí está. ¿Sí, Chava? Perdón, no sé si me escuchan, tengo problemas de conexión, como que se va y llega, no sé si me escuchan. Presente. Sí, Chava. Muy bien. Luz del Carmen, Martín Franco. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Muy bien, pues, estamos, este, cinco integrantes de la comisión, de cinco, entonces, por tal motivo, estamos todos completos. Y es, adelante, este, secretaria. Adelante, Betty. Ok, siguiendo con el orden del día, este, a ver, espérenme, que yo estoy como... El número dos. Sí, ahí voy, Conchita, dame un segundito, por favor. Sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ok. Ok, siguiendo con el orden del día, pasamos al punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número 1531, diagonal, sexta, segunda, bueno, 62, diagonal 20, mediante el cual exhorta realizar una revisión adecuada de la reglamentación municipal en materia de diversidad sexual y grupos en situaciones vulnerables. Punto número cuatro, revisión del acuerdo legislativo número 1571, diagonal, sexta, segunda legislatura, diagonal 20, respecto al exhorto para eliminar de los reglamentos sanciones a cualquier expresión homosexual, así como para que se homologuen criterios de derechos humanos y se promulgue un reglamento de igualdad de género y contra la discriminación. Punto número cinco, informe sobre la creación del programa de mecanismo alternativo, erradicación de la re-victimización, MAPER. Punto número seis, puntos varios, punto número siete, clausura. Si están a favor de la orden del día, a favor de levantar su mano. No me veo, pero a favor. Ok, entonces, pasamos al punto número tres, que es la revisión del acuerdo legislativo número 1531, mediante el cual exhortan a realizar una revisión y adecuación de la reglamentación municipal en materia de diversidad sexual y grupos en situación vulnerable. Adelante, presidente. Gracias, Betty. Nada más me gustaría saber, pues, la opinión de nuestro, de Chava, quien es el que está más en contacto a lo que es los reglamentos. Pero creo que nosotros, en este municipio, no viene algo que sea marcado para encontrar esto. Gracias. Gracias. Nada más una aclaración, Regidora. Ah, y es el otro punto. Exacto. Exactamente. Cuando me agarré el acuerdo este y era el otro, perdón. Bueno. Pero si quiere, si quiere lo desahogamos de una vez, ya le entré. Sí, sí. No sé si esté de acuerdo. Porque aquí, de hecho, a nosotros no nos menciona, viene atrás en el acuerdo, que, bueno, lo mandaron de parte de ustedes también, y vienen otros municipios, vienen otros 11 municipios, en los cuales sí hacen mención, que están como con fobia hacia este asunto, pero no mencionan a Tepatitlán, y creo que Tepatitlán está trabajando bien. Tepatitlán está trabajando bien, y creo que Tepatitlán está trabajando bien, y creo que Tepatitlán está trabajando en el acuerdo. Y ahora sí. Y creo que Tepatitlán está trabajando bien, y creo que Tepatitlán está trabajando bien, y creo que Tepatitlán está trabajando bien, ya una amiga muy centre, pero no mencionan. Porque desafortunadamente la iniciativa nace a raíz de una publicación en unas revistas. Entonces el que se haya publicado en un periódico, en una revista, pues no significa que nosotros como ayuntamiento tengamos ese tipo de situación. Tan es así que pues de todos es conocido que acabamos de autorizar nuestros reglamentos de, tanto el de la libertad de las mujeres a una vida libre de violencia, como el de igualdad sustantiva, que de alguna manera pretenden formar parte de esta no discriminación. Además de que nuestro municipio también cuenta ya con algunos matrimonios igualitarios en su historia, en su haber. Entonces de ninguna manera hay discriminación de nuestra parte. Nuestro reglamento de buen gobierno que tenemos sí contempla el exhibicionismo y una serie de cosas, pero no precisamente originada por una cuestión de género ni de preferencia. Entonces, carece de fundamento y yo realmente haría caso omiso de esta recomendación en virtud de que no hay nada que proceder, no hay nada que eliminar, no hay nada que modificar en nuestro reglamento. No sé si hay alguna duda. No, Chava, muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, sí habla ahí de que pues se les multa si se están dando besos en la calle o que se están haciendo nada, pero eso se hace, eso se le llama la atención a cualquier persona que esté haciendo exhibicionismo, este, de cualquier índole, no nada más. Así es, no es cuestión de género. No es cuestión de género, exactamente. Entonces sí, bueno, al leerlo me di cuenta que no, pero pues como era un turno para nosotros, yo sí quise subirlo y que estuviéramos todos enterados en cuanto al tema, ¿no? Porque pues se turnó y si no lo manejamos, pero primero le di una leidita para saber de qué se trataba y poderlo revisar. Pero bueno, pues como tú estás en la comisión, todavía es más enfático el que no estemos haciendo alguna, algo que sea y que no sea adecuado. Chava, algo que me llama la atención, digo, qué bueno que dices y esto ya es, ¿fue revista de Tepatitlán lo que salió esto? No, no, fue una revista en otro, de hecho, en el mismo, en el mismo acuerdo legislativo viene el fundamento. Si usted lo, no lo tengo aquí a la mano. Yo lo tengo y lo leí, pero como viene medio borrosito algunas partes y que a lo mejor eso. Ahí viene, ahí viene las revistas y las publicaciones en las cuales se basaron. Ahí mismo nos están dando el fundamento. El fundamento. Exacto, de las publicaciones donde se originó la inquietud. Entonces también entiendo a los legisladores, también entiendo un poquito a los diputados que dicen, pues si el río suena y agua lleva, pues mejor de una vez les mando el exhorto para que hagan las modificaciones que sean necesarias. Entonces, se entiende un poquito, porque pues no están obligados ellos a conocer todos nuestros, los reglamentos de los 120 y tantos municipios que somos en el estado. Pero, pues esa sería la situación de Tepatitlán en lo particular. De los demás, pues no, incluso ahí dice que hay un municipio que ya corrigió su reglamento, lo exentan al momento de que lo señalan, al mismo tiempo lo exentan por haber ya hecho algunas modificaciones. No me acuerdo cuál municipio es. Y señalan, digo, no, no, señalan a los 10, de los 10 señalan a 11 y ya entonces sí, dicen que, bueno, ya se aclaró el punto, ¿no? Pero sí, efectivamente en esto no viene Tepatitlán, pero pues muchas gracias de todas maneras, sí que bueno que estamos atendiendo el acuerdo y que estamos bien como municipio en cuanto a derechos humanos, ¿no? Muchas gracias y creo que pues este era un punto a revisar y pasamos ahora sí al punto número 3, ¿no? Claro, gracias. Gracias, Chava. Punto número 3, no, pasamos al punto número 4, ¿no, Regidora? Es que al agarrarlo yo, di el 4 en vez del 3, por eso dijimos que lo desahogábamos de una vez porque ya tenía el uso de la voz Chava, pero este es el 3, perdón. Entonces, ¿vamos al 3 o al 4? Al 3. ¿O al 5? Al 3. Ok. Revisión del acuerdo legislativo número 1531, decimos séptima segunda diagonal 20, mediante el cual exhortan a realizar una revisión y adecuación de la reglamentación municipal en materia de diversidad sexual y grupos en situación vulnerable. ¿Es correcto, Regidora? Así es. Bueno, en este también pues voy a pedirle la ayuda a Chava porque, bueno, vemos que nos habla sobre también servicios médicos a este tipo de gente y pues nosotros no creo que nuestro, acabamos de acordar nuestro reglamento también junto con el Instituto de la Mujer donde este tipo de gente pues se le canalizaría a otro tipo de servicio y no servicios médicos municipales. Estoy en lo correcto, ¿verdad, Chava? Así es. De hecho, el detalle es que no todos los municipios funcionan y operan de la misma manera que como los de la zona metropolitana. Entonces, en aquella, en aquella, los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, los servicios médicos municipales son de servicio de atención a la ciudadanía. En nuestro caso, los servicios médicos municipales son para los colaboradores del ayuntamiento. No es un servicio que se le preste a la ciudadanía. Aquí el servicio que se le presta a la ciudadanía de manera, a través de la Secretaría de Salud, vendría siendo el hospital regional. Entonces, esas diferencias son las que de repente no las pueden señalar y cortan a todos con la misma tijera. Yo el contenido del acuerdo, regidora Conchita, le voy a ser honesto. Este, no lo leí a fondo este o estoy desconectado. Yo todos los leo, nomás no recuerdo si es de esta misma sesión que acabamos de pasar. No, es de la anterior. Entonces, no recuerdo, si me quiere dar un primero de lo más relevante de este acuerdo, se lo voy a agradecer mucho para poder dar una opinión más certera, ¿no? Sí, habla sobre la atención médica, por eso habla de grupos más vulnerables dentro del acuerdo y habla de atención médica hacia estas personas y habla también sobre la prioridad en darle atención en cuanto a sus actividades. Y también dentro de las actividades del municipio que no sean hostigados o que no se estén manejando de otra forma agresiva hacia ellos. Ok. Entonces, ratifico lo que comentaba, los servicios médicos no están abiertos a la ciudadanía, aunque pues hay un tema de emergencia que sabemos que por ley todos los servicios médicos deben de dar los primeros auxilios en una situación de emergencia para luego canalizarse a las unidades que deban de atenderlos, independientemente del género, vuelvo a insistir, esto es para quien sea. Y en el tema de la discriminación y de la distinción por estas cuestiones de preferencias, pues tenemos ahí nuestros nuevos reglamentos recién autorizados que vienen a reforzar un poquito el tema de la no discriminación a este tipo de preferencias o de personas con este tipo de conductas. Entonces, creo que como municipio estamos haciendo lo conducente en materia de derechos humanos para de una manera igualitaria poder atender y recibir a la gente, cualquiera que sea este su género, raza y condición. Entonces, creo que no nos aplican estos acuerdos en virtud de que hemos estado trabajando en ellos. Ustedes, sobre todo con el Instituto de la Mujer, que estuvieron viendo esa parte. Y por ahí falta otro poquito más, un tema de discriminación que hay que hacerlo muy, muy puntual. Ese sí hay que trabajarlo, aunque sea un reglamento chiquito. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ya en su momento los invitaré a la Comisión de Reglamentos, probablemente en esta misma semana, para votar los reglamentos que tengamos necesidad de implementar. Así es, habla efectivamente de los reglamentos para no caer en la violación de sus derechos humanos y que afecten a la diversidad sexual o cualquier otro tipo de situación vulnerable. Es muy puntual en eso. Entonces, a lo mejor sí revisando bien el reglamento y sobre todo interno del municipio para que no podamos estar en una situación que estemos incurriendo en falta de derechos humanos. Así es. Creo que estamos haciendo las cosas dentro de lo que cabe bien en este tipo de temas. Creo que estamos atendiendo lo necesario como municipio y generando los instrumentos regulatorios para poder justificar y sustentar y garantizar que no se violen esas garantías y esos derechos. Así es. Gracias, Chava. Bueno, pues este era el otro punto que nos habían turnado. Y sí era importante que la Comisión se enterara. Gracias por estar puntuales. Y el punto número cuatro, secretaria, le pido que lo lea, por favor. Con gusto, regladora. El punto número cuatro es revisión del acuerdo legislativo número 1.500... ¿Otra vez el cuatro? ¿Qué no es el que había dicho, Chava? Sí. El quinto. Ok. Pasamos al punto número cinco, la creación del programa de mecanismo alternativo de erradicación de la revictimización MAPER. Estuve muy en contacto con Mónica, que es quien está en su oficina llevando puntualmente este reacomodo en sus oficinas. Y, bueno, pues el chino tiene algo que compartirnos de esto, ya que salió de una creación de algún estudio que hizo el chino y con esto nos pudimos dar cuenta de que era necesario tenerlo. Aparte de que ha habido muy buena comunicación entre Mónica y el chino para poder llevar a cabo y mejorar cada vez las instalaciones y dar mayor prioridad a los derechos humanos de cada una de las personas que reciben en este instituto. Gracias. Adelante, chino. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, efectivamente, este es un proyecto que se realiza en conjunto con el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer y Sipina, con la intención de evitar la revictimización en las víctimas, valga la redundancia, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Lamentablemente en el municipio, hablando de lo que tenemos cerca, cuando una persona sufrió algún tipo de violencia o algún tipo de delito en su contra, se le solicitaba por medio del Ministerio Público que tuviera valoraciones psicológicas por parte del DIF, por parte del Instituto de la Mujer, la de ellos. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues, obviamente, la víctima se encontraba constantemente en la problemática. No era de gran ayuda, creo yo, por la cuestión de que le están regresando el mal momento, le están trayendo nuevamente el mal momento. Entonces, al platicarlo entre Mónica, Ángela y yo, llegamos a la conclusión de que, viendo modelos que se estaban aplicando en otros países, referentes a esto, para dar como apoyo a las víctimas de cualquier delito, se crearon mecanismos alternativos en los cuales se instalaban circuitos cerrados. ¿Para qué todo esto con la función de que, como gobierno municipal, y lo indica la ley, estamos obligados a apoyar o colaborar incluso en las declaraciones de los ciudadanos cuando están con nosotros para facilitar los procesos judiciales, en este caso al Ministerio Público, en todo este tipo de cuestiones que son referentes a algún tipo de delito, o que hay una víctima que está recibiendo esa cuestión, ¿no? Entonces, la finalidad total del circuito cerrado es favorecer a los ciudadanos que reciben algún tipo de víctima, tanto menores de edad como ciudadanos ya, gente mayor de edad, en el aspecto de que al momento de que reciban ellos algún tipo de violencia y acudan a nosotros, en caso de que ellos aprueben y con su consentimiento nos permitan hacer grabación de la declaración que la persona está haciendo para facilitar los procesos judiciales y evitar que en su momento se haga la revictimización por medio de otras dependencias gubernamentales, ¿no? Para todo esto se realizaron tres mesas de trabajo en las cuales, pues obviamente, éramos conscientes que se necesitaba hacer un documento que fuera el protocolo universal, ¿no? ¿Para qué? Para que toda la información que se recabara fuera útil para el Ministerio Público, tuviera una validez legal ante el Ministerio Público para la cuestión en caso de una denuncia de la persona que sea víctima y que obviamente la persona que atienda sea un psicólogo, ¿no? Porque es la persona que está preparada profesionalmente para la salud mental y en este caso, pues cuando recibe todos los protocolos que ya se emanan de la Federación o de la misma Organización de las Naciones Unidas, es que pues cuando una persona recibe algún tipo de victimización, pues primero es corroborar que la persona no haya sufrido un daño físico para que en caso de que sí se le traslade a los servicios médicos o en su caso la cuestión psicológica. Entonces la persona que aquí atiende va a ser un psicólogo, va a ser la persona que va a llevar a cabo la entrevista con la persona que es la víctima en la cual se van a recabar toda la información necesaria para que tenga validez jurídica en caso de que quiera denunciar y es prácticamente la finalidad total de lo que viene siendo el proyecto MAPER que es un mecanismo alternativo, ¿por qué? Porque suple la carencia de la cuestión hablando del Ministerio Público que no cuenta con esas herramientas para contar con unas pruebas más certeras. Entonces, obviamente, como lo marca la ley, se le da seguimiento al proceso, no porque la persona se puede prestar, ¿no?, a que la persona vaya y mienta en el mecanismo con nosotros, en el circuito cerrado y que su declaración vaya a ser la verdad absoluta. Pues, obviamente, ¿no? Obviamente, la misma jurisdicción de los jueces penales en esta cuestión, que serán las personas que recibirán esta información, pues ya ellos tienen sus herramientas necesarias para determinar en qué caso, pues sí, se le da a favor la justicia a la persona que es víctima o en caso de que no. Entonces, creo que nada más la función de MAPER es como tal un mecanismo alternativo que suple la carencia del Ministerio Público para este tipo de cuestiones y al mismo tiempo evita la revictimización de las personas que sufren algún tipo de violencia o algún tipo de delito en su contra. Muy bien, gracias, Chino. A ver, aquí a mí me quedaba una duda desde el principio y qué bueno que esta chava que le entiende más a esto y me gustaría que nos orientara. Bueno, esta idea, según como lo platicamos, de esta cámara de grabación, circuito cerrado, tiene espuma para que no se escuche hacia afuera, está todo muy bien proyectado, es la idea que no vuelvan a estarlos, como bien lo dices, revictimizando, ¿no? Ya lo dije y me lo vuelven a preguntar y llega un momento en que ya no lo quiero decir porque cada vez me duele más lo que yo estoy diciendo y nada más están queriéndome sacar algo que sea extra y ya lo dije y lo repetí. Es un dolor muy fuerte de las personas y esa es la idea, evitar ese dolor, evitar sus derechos humanos, que en el transcurso de esto cambien también de opinión porque alguien los extorsione para fin de que cambien opinión o cuando son niños les empiecen a meter tantas cosas en la cabeza y simplemente pues ya no te animan ni a decirlo porque ya no quiero que me sigan preguntando más, ¿no? Entonces, creo que la idea es magnífica, todo está muy bien, pero yo quisiera saber si dentro de esto tendríamos que hacer algún reglamento o alguna situación legal para poderlo utilizar. Aparte de que digan que lo, que firman el que esté grabado, no nada más es firmar el que esté grabado, sino legalmente, ¿cuál sería el procedimiento que tendríamos que llevar para que esto no podamos incurrir en algo que lejos de ayudarnos nos fuera a perjudicar? Este, no sé si vaya a contestar al chino o yo le puedo comentar, regidora. Este, mire, el programa como tal viene, es una directriz de las autoridades superiores y debe de venir sustentado en los códigos, ya sea en el Código Civil y en el Código Penal para poder utilizar este tipo de mecanismos cubriendo todos los requerimientos que nos marca la ley en estos procedimientos. La idea a mí se me hace en lo particular magnífica porque es triste ver cómo a veces manipulan los, sobre todo en los menores de edad, manipulan las palabras de los menores entre una entrevista y entre otra, una autoridad y otra, y de repente ya resulta que no fue lo que en un principio decían que era, y muchas víctimas quedan sin la aplicación de la justicia que merecen y muchos victimarios quedan sin castigo. Entonces, esto es excelente, como iniciativa a mí se me hace excelente porque pues con una vez que quede grabado ahí ya no van a estar exhibiendo, sobre todo a aquellas mujeres violentadas, a las menores, a los menores violentados. Entonces, es donde más, esto va a ser más benéfico. Y obviamente debe de estar sustentado, deben de darnos los instrumentos y los fundamentos en los cuales se sustenta la aplicación de este tipo de procedimientos, si no, pues serían totalmente ilegales. Entonces, ya en su momento de la implementación tendremos que fundar y motivar, no creo que sea necesario un reglamento en este sentido, toda vez que los códigos tienen que contemplar este tipo de figuras en los cuales se debe de permitir. No sé si con eso quede. Sí, me queda bien claro. Entonces, antes de poderlo echar a andar, tenemos que tener una aprobación de algún, tener que bajar alguna reglamentación ya estipulada de cómo se manejaría, ¿no? Sí, se tiene que sustentar definitivamente porque ningún reglamento va a estar por encima de una ley. Entonces, entonces tenemos que esperar el tema legislativo en este sentido que yo me imagino que ya debe de estar, si no, no se estuviera promoviendo. Ya debe de estar por ahí trabajado y sustentado, si no, no lo estuvieran promoviendo. Si gusta, yo con todo gusto, déjeme echar un clavado a ver qué encuentro en este sentido. Y también el chino, yo creo que por ahí nos puede ayudar para buscar los fundamentos en los cuales se está basando el programa de la no revictimización, para erradicar la revictimización de los menores en este sentido. Y pues lo subimos aquí a la mesa para como tema, como, pues como conocimiento general y pues para, como cultura general y pues para poder tener, así como dicen los pelitos de la borra en la mano y poder sustentar todo eso. Claro, tener el conocimiento bien de qué es lo que queremos hacer y por qué lo estamos haciendo de esta forma, ¿no? Y bueno, creo que Moni tiene ya algo de sustentos que nos habías, que me habías compartido, Moni, este, de esta... No, no, ya tiene todo. ¿Perdón? Si no tiene todo lo de... Ah, ok. Si no tiene legado... Es con chi... Perfecto. Es que como a mí me lo habías compartido, pero es lo que te había compartido, Chino, seguramente. Bueno, pues nada más y esperamos a ver qué nos dice Chava y que, claro, estoy muy contenta de que podamos mejorar y sobre todo no revictimizar a la gente. Adelante, Luz del Carmen, pedí a ser un poquito de la voz. Buenas tardes a todos. Yo creo que esta propuesta suena muy bien, pero también hay que ver su matrimonio de rock porque van a grabar a personas que en su momento acaban de pasar un acontecimiento y pueden estar amenazadas. Entonces yo creo que no diario, la primera entrevista puede ser todo. ¿Y qué va a pasar? Y estas entrevistas las llegan a compartir y a que los mismos demandados, yo sé que no se debe de hacer, pero hay que saber qué va a pasar, qué penalización puede tener la persona que comparte esas entrevistas. Luz, estás congelada y no te escuchamos. No sé si tú nos escuchas, Luz. Luz del Carmen. No sé si tú nos escuchas, pero estás congelada. Y era muy interesante tu comentario. Pues sigue congelada, yo creo que no. Adelante y ahorita regresamos si tenías algo que compartirnos. etcétera. Ah, mire, de hecho, les quería hacer comentario. Todo esto nos basamos en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y en su artículo 86. me sacaron. Sí, gracias. Dos llamadas que me bloquearon. Bueno, lo que a mí me interesa es conocer qué pasaría si la persona en la primera entrevista está amenazada y después quisiera decir algo. ¿Y qué va a pasar cuando las personas hagan este video de conocimiento de las personas que son señaladas como los actores de lo dicho de la situación que cometen, el agravio que cometen contra un niño, contra un indocente? Estos son dos puntos para mí muy importantes porque sabemos que sí puede haber fuga de información y esto sería muy delicado. Gracias. Adelante, Chino. Nos estabas comentando algo. Sí. De hecho, es cierto lo que comenta la doctora Luz del Carmen. Sí debemos de estar preparados porque, como les comentaba, no solamente lo que ella comenta, sino que hasta puede haber un falso veredicto de la persona que está ahí y que todo eso aquí la ventaja sí es que la ley lo que nosotros vamos a hacer va a ser como la primera intervención para generarle una herramienta a la persona pero obviamente el Ministerio Público le da seguimiento al caso. Entonces, si la persona a lo largo del proceso judicial quisiese agregar más, sí existen plazos en los cuales como en los medios probatorios y esas cuestiones en las cuales la persona puede ser agregar ese tipo de veredictos. Obviamente el juez es quien determina en su caso la validez legal de toda esta función. Aquí el fundamento legal que utilizamos y que estuvimos estudiando para que tuviera como esa fortaleza y como lo comentaba el síndico municipal era eso, que no se nos fuera a caer solamente o como una idea mágica y que se escuche bonita, sino que realmente tenga una fortaleza que permita que se pueda llevar a cabo y el artículo 86 de la ley de atención a víctimas del Estado de Jalisco dice que las instancias públicas en las materias de seguridad pública, procuración de justicia, reexección social, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación, protección civil del gobierno de Jalisco y dentro de su competencia de manera transversal deberán en el quinto es colaborar con los distintos órdenes de gobierno en materia de reparación integral, no repetición que es el fundamento para evitar la revictimización, ayuda y asistencia de las víctimas y en el décimo dice que apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito o de las violaciones a derechos humanos proporcionando la información que sea requerida por la misma. Lo que voy con esto es que el fundamento legal, o sea, nos apuntan como un mecanismo alternativo para que podamos darle el primer paso que la persona tenga una herramienta jurídica como prueba para poder llegar y hacer una denuncia de una manera más eficiente en la cual no se va trabada como lo comentaba el síndico que tal vez se le pueda manipular a la persona o por amenazas incluso como comenta la doctora puede que ya lleguen con las amenazas a la entrevista pero yo creo que la misma persona en esos casos si no va a denunciar no se le graba esa es la función aquí la intención es que a la persona se le va a brindar la atención psicológica independientemente de que la persona no quiera ser grabada o denunciar eso sí de cajón lo va a recibir la atención psicológica sí la recibe si la persona nos dice yo no quiero llevar a juicio o no quisiera denunciar a mi pareja porque me golpeó o porque me está amenazando o lo que sea nosotros tenemos que respetar obviamente por la cuestión legal en la que nos encontramos y no arrojar a la persona a otro tipo de problema que se le genere por la cuestión legal como tal yo tengo una cuestión aquí ah perdón doctor adelante gracias buenas tardes varias preguntas observaciones la primera esta es una entrevista es una consulta y se va a grabar obviamente tiene que tener la autorización de la persona para que se pueda se pueda realizar y segunda es muy grave que esa entrevista esa grabación se dé pues a a conocimientos de las personas que no tienen nada que ver con el tema o sea tiene que ser con mucha confidencialidad ya que no sé si se está normado que existe dentro de algún reglamento que ya debe de haber de que haya penalidad si hacen uso indebido de la información que se genera por esa entrevista es todo gracias sí adelante Chava sí este Chino una pregunta este programa trae un coorte estatal o es iniciativa del municipio por parte de ustedes es una primera pregunta que me gustaría saber para poder continuar con las demás Sí en la ciudad de los niños en Zapopo en Jalisco se implementó un mecanismo similar pero solamente estaba basado en menores de edad ese mecanismo de la grabación para cuando reciban algún tipo de violencia aquí la intención al habernos haber hecho la junta con el Instituto de la Juventud de la Mujer era que lo lleváramos a mayor escala que no solamente fueran los menores las personas que pudieran recibir esa atención sino que también los jóvenes y las mujeres violentadas pero si ya trae una sinergia no solo en México sino en otros países también Pues es muy importante el artículo que tú comentas y que refieres como fundamento pues si te faculta diseñar un programa te faculta celebrar convenios te faculta muchas cosas pero no te faculta las reglas de operación con las que se pretende realizar este el tema de la victimización entonces este es muy importante encontrar los fundamentos jurídicos necesarios para no incurrir en una ilegalidad aún a pesar de que tengas el el permiso expreso y tácito de la de la víctima es muy importante fundarlo bien tú chino hay que buscar esos esos fundamentos y soportes jurídicos porque si no nos vamos a meter en un problema como municipio este yo honestamente al principio que supe del tema que habíamos platicado muy por encima de esto yo creí que venía de parte de un programa del gobierno estatal entonces por eso supuse yo que si ya venía de parte del gobierno estatal ya deberían de haber hecho en materia legislativa lo que tenían que hacer en los códigos civiles y penales pero seguramente vas a encontrar por ahí con qué fundamentar tus procederes y reglamentar unas reglas de operación del programa dentro de estas reglas obviamente viene la ley de protección de datos ley de protección de la información y sobre todo garantizar el tema de las garantías individuales que nos marca la constitución hay que tener mucho mucho cuidado de eso para no incurrir y lejos de ser una novedad seamos una novedad pero por ilegales entonces más vale pulir muy bien esta parte si tú gustas podemos hacerme este trabajo con mucho gusto a ver si aquí con el tema jurídico y a ver si podemos pulirlo para que tengas bien soporte la idea es buena a mí se me hace buena este en lo particular el no volver a presentar a una víctima otra vez ante otras instancias a mí se me hace excelente con los riesgos inherentes que lleva cada procedimiento porque también las presenciales llevan riesgos todo lleva riesgo entonces como decía la regidora Luz del Carmen puede ser que vayan bajo la influencia de una presión o de una amenaza y pueden pueden surgir cosas que no deberían de surgir pero eso estamos expuestos con y sin cámaras o sea la situación no la puede uno predecir pero sí que como municipio y como institución sobre todo en el tema de protección a las víctimas como institución podamos ser uno de los darle continuidad a aquellos pioneros que comenzaron como dices en la ciudad de los niños y en otros países para poder crear una cultura de esa manera y ser estandarte de este tipo de programas o este tipo de acciones para evitar estar exhibiendo cada vez que sea necesario a una víctima de esta naturaleza entonces yo sí apoyo el buscar el sustento jurídico pero hay que buscarlo muy bien y hay que pulirlo muy bien para no incurrir en una ilegalidad que al rato se nos vaya a voltear la situación que queriendo hacer algo bien pues resulta que lo hicimos mal entonces yo nomás esa recomendación sí te daría pues cuánto gracias Chava pues gracias al comentario del doctor de Luz del Carmen yo creo que enriquecemos un poco más el proyecto y sobre todo las dudas que se generan son dudas muy importantes para que no vayamos a incurrir en algo que sea contradictorio después creo que el proyecto bueno y la idea es muy buena pero que esto no vaya a caer en una ocurrencia de que se me ocurrió que sería bueno pero resulta que no lo sustente entonces qué bueno felicidades creo que han trabajado bastante pero sí tener mucho cuidado de que lo que queramos que sea bueno no vaya a ser perjudicial después y sobre todo a mí sí me preocupa mucho que está dentro de las oficinas del Instituto de la Mujer y que bueno ahí tendría ya por el tipo de situaciones que se van a manejar y de grabaciones pues hasta el cómo resguardar el Instituto de la Mujer porque ahí ya entonces estamos dando pie a que ahí pudiera haber algún tipo de violencia adentro para poder rescatar algunas informaciones entonces sí me gustaría ahí con Chava que es quien conoce más el tema jurídico quien te podría asesorar un poco más del tema jurídico y cómo hacer de este proyecto que sea un excelente proyecto y no nos vaya a dar la vuelta el proyecto muchas gracias por presentar el proyecto sabemos que ya está prácticamente montado está a punto de terminarse pero también la seguridad de la gente que está dentro de las oficinas del Instituto de la Mujer es importante que los cuidemos y que no vayamos a incurrir en algo que vaya a provocar o desenlazar alguna violencia hacia las personas que están atendiendo ¿sí? muchas gracias Chino bueno pues creo que Mónica tenía también algo que compartir ¿no Mónica? a ver es que me quitaron la luz de aquí de las oficinas y por eso me tuve que cambiar al teléfono apagaron todo este déjame ver si me puedo meter es que mi oficina está muy oscura mira no me veo bueno no no yo nada más este informar de que este como se llama lo de estrategia Ale que ya se empezó a ya dimos el primer pulsor de vida entonces ya está este estamos viendo ahorita como es como una prueba piloto ahorita si es una víctima de violencia entonces este ahorita estamos adaptando tantito algunas cosas que nos han brincado a la hora de de dar protección a la a la víctima a la que se le está dando el pulsor de vida y este era principal informativo van a venir a inaugurarlo de el lo de estrategia de guadalajara tenemos fecha más o menos como el día 5 de noviembre pero todavía nos confirman para hacer la inauguración y ya tener este a la unidad especializada ya todo con uniforme y ya ya arrancarla del 100% nos invitas moni claro claro que sí gracias moni nada más y para aclararles a todos ya se está trabajando o sea no se ha venido a inaugurar porque no han podido pero ya se está trabajando ya este ya ya tienen bastante avanzado no se ha podido inaugurar por situaciones que no que ahorita el COVID no nos ha permitido muchas cosas pero ya se está trabajando y creo que va por un buen proyecto verdad moni sí 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 ya te digo ya o sea la unidad especializada ya está recibiendo a las víctimas ahí en la comisaría ya te digo el jueves pasado entregamos el primer pulsor de vida y ya se ha pues sí lo ha tenido que oprimir tres veces la víctima y en las tres veces ha acudido la unidad muy a tiempo únicamente ahorita tenemos que revisar porque es por lo que la persona no ha acatado la medida de protección de no acercarse a la víctima y el por qué ha tenido ella que oprimirlo tres veces porque el victimario se sigue acercando a ella entonces se tiene que levantar un acta y todo para si no se tiene que detener porque no está acatando las medidas de protección entonces pero ya tienen bastantes personas que están acudiendo ahí y automáticamente las canalizan si es únicamente un proceso de que quieren divorciarse y eso lo canalizan aquí al instituto si es terapia psicológica también se canaliza aquí al instituto si hay niños de por medio se canaliza directamente a DIF porque ya es la unidad para los niños en la que nosotros ya no podemos entrar y este y tenemos ahorita la comunicación con con las unidades y el ministerio público y todo que son los que nos están apoyando si también también está de la mano con el otro acuerdo legislativo que se nos había turnado que vimos en la en la comisión pasada que pues es lo que es lo que se está echando a andar ahorita y que ya está funcionando muchas gracias Moni cualquier cosa que quieran comentar con respecto a alguna duda nuestros compañeros pues aquí están ellos para ayudarnos quienes son los que llevan muy de la mano este proyecto muy bien aquí estamos para servirles ¿alguna otra duda? ¿no? adelante Betty con el siguiente punto entonces pasamos al punto número 6 que son puntos varios yo creo que el demonio entró ahí como un punto vario no sé si alguien trae algún otro punto vario requeridores ¿no? no sé si escucharon a a a cuando antes de entrar a la comisión cuando todavía no se conectaban todos me gustaría que nada más así rápidamente les dieras el punto de vista que traías y cómo se haría y cómo se haría muy rápido para que podamos traer el contexto y podamos seguir contigo de la mano trabajando y ver si se puede respaldar y que jurídicamente esto que intentas hacer también ver que se pueda respaldar yo creo que es muy importante tu tema nada más y verlo que si es que no estemos incurriendo en algo ¿sí? adelante bueno el otro tema que les comentaba al inicio es que el año pasado en la secundaria técnica número 25 que está en la colonia del Carmen se estuvo trabajando con practicantes de la carrera de psicología y practicantes de la maestría en psicología y apoyo incluso a la doctora Luz del Carmen una vez nos apoyó en la secundaria de que estuvimos haciendo un procedimiento arduo trabajando intentando trabajar con los padres de familia con los con los directores administrativos de las escuelas los docentes y los menores ¿no? para que posiblemente su su núcleo este tomando como base su salud mental pues no fuera visualizado desde todos los ángulos y que pudiéramos detectar las problemáticas de todo lo que lo rodea y en ese estudio lo que pretendíamos era demostrar que la intervención psicológica en las instituciones educativas es de gran ayuda para para los menores que incluso hablando de la cuestión académica hablando de la cuestión de comportamiento de las conductas hubo una mejora en ellos entonces durante nueve meses estuvimos en la secundaria con el apoyo de la doctora Luz de Carmen alumnos del centro ministerio de los altos gente que estudiaba la maestría como lo es la maestra de psicología Lupita Reynoso nos estuvo apoyando también en la cuestión para tener ya a profesionistas que pudiéramos llevar a cabo actividades con los menores se comprobó a lo largo de esos nueve meses que la intervención psicológica en las escuelas pues si fue de ayuda para los menores y eso nosotros lo intentábamos hacer como una base científica para presentar una iniciativa en la cual lo que comentaba yo la regidora Conchita es lanzar al público para que los ciudadanos mayores de edad como los menores de edad se haga una solicitud a la legislación al congreso ¿para qué? para que haya psicólogos en las instituciones educativas públicas ya que lamentablemente con nuestras instituciones educativas las que son públicas no cuentan con la figura de un psicólogo la ley de educación sí marca en el artículo 75 que deben de brindar la atención psicológica pero que en caso de que no tengan la figura que pueda brindar esa atención psicológica se derive a la dependencia correspondiente ¿y qué es lo que pasa? pues se vuelve a mandar al DIF ¿no? porque realmente solamente volvemos a ver al municipio y en el municipio las escuelas públicas no tienen la figura de un psicólogo que le da atención constante que le dé seguimiento a los casos de los menores nada de eso no existe como esa figura lo que pasa sí si hay gente interesada y ha habido psicólogos interesados que han ingresado a las escuelas y han apoyado y eso pero de manera independiente no es como que hay una regularidad o una permanencia de psicólogo como tal entonces lo que se pretende es convocar a los ciudadanos a hacer una junta de firmas para que sea una solicitud ciudadana no solamente sea una iniciativa que nace disciplina y que se lanza sino que los menores de edad la gente mayor de edad y eso pues solicite al congreso el que pues que haya un psicólogo en cada una de las escuelas obviamente siendo conscientes de que si esta iniciativa llegase a impactar como tal y el artículo 75 de la ley marcara que se debe de aplicar y objetivizar de tal forma como tal pues todas las escuelas del estado de Jalisco tendrían psicólogos no solamente en Tepaquetlán entonces creo que el hecho de que el municipio presente esta iniciativa pues es una iniciativa pionera que nace del municipio esa es una el municipio es quien encabezaría digamos esa esa sinergia para que los demás municipios tal vez tomen en cuenta y digan sabes que es cierto y también en el municipio de nosotros vamos a comenzar a hacer juntas de firmas para todo esto como les comentaba ya se hizo un estudio científico en el cual se hicieron valoraciones en el cual se hicieron levantamiento de instrumentos de evaluación en los cuales los menores nos hacían este de nuestro conocimiento algunas variables que pues pueden implicar problemáticas entre ellos y lo que nos dimos cuenta ya como cuestión cuantitativa no tanto cualitativa no solo las cantidades y las cifras estadísticas pues a nosotros estar yendo a la secundaria pues nos dimos cuenta que los grupos conflictivos que eran grupos que a la salida de la secundaria se agarraban a golpes o que se ponían a fumar o que se ponían a drogarse fuera de la escuela y eso terminaron siendo amigos entre los que se peleaban tenían un concepto pues distinto al momento de que les presentamos palabras como lo que era empatía hacia los chavos que le hacían digamos el bullying por ejemplo pues ya les hacíamos pensar de que imagínate ponte en los zapatos del chavo que tú estás bulleando en el momento de que ¿no se escucha? ¿sí? Sí, sí se escucha Conchita Te perdimos Eduardo Ok que pues los niños que reciben el bullying Sí, yo la escucho a usted regidora ¿usted a mí? ¿ya me escucha? Ok Entonces el hacer de conocimiento de los menores hasta suena curioso ¿no? Que no conozcan una palabra y que el hecho de tener el conocimiento de esa palabra y llevarla a la práctica como cambia su perspectiva de vida ¿no? Y nos dimos cuenta que los chavos que hacían como la victimización hacia el menor dentro de la escuela pues ya terminaban siendo amigos y hasta terminaban cuidando al chavito que la hacían bullying porque los hacíamos ver desde una perspectiva la empatía ¿no? ¿Cómo? Entonces se cree como 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 si fuera una teoría que pues la empatía puede ser una espina dorsal para evitar victimización y evitar violencia entre muchas cuestiones ¿por qué? Porque nos ponemos en los zapatos del otro ¿no? Y desde esa perspectiva pues obviamente nace algo más humano que también son de las cuestiones que se les intentaba transmitir a los menores cuando íbamos a la secundaria ¿no? Esa cuestión de que pues no todo es ciencia no todo es nada más estadísticas y las estadísticas se van a quedar en números y no se va a hacer nada sino que al contrario esas estadísticas que se realizaron ahora sirven como base para que se comiencen a hacer o se emprendan actividades o se inicien este proyectos legislativos y esas cuestiones en pro de niñas y niñas y adolescentes entonces prácticamente eso es lo que se pretende con todo este proyecto es salir a la ciudadanía dar a conocer para que los ciudadanos soliciten de manera voluntaria porque obviamente no se les va a poner la hoja y tienes que firmar no, claro va a ser de manera voluntaria que se les solicite al Congreso la cuestión de que tengamos una figura de psicólogo en cada una de nuestras instituciones y las iniciativas públicas creo que la regidora estaba levantando la mano adelante Betty gracias pues mira a mí se me hace muy interesante sería una iniciativa como tú ya lo comentaste de gran ayuda sobre todo para que se puedan gracias Gracias a todos ahí a la legislatura para ver si pudiera hacer una iniciativa. Hasta aquí mi comentario. Gracias. Adelante, doctor Medina. Gracias. Nomás para informar que la diputada Mara Robles, que también es de este distrito, es la que es la encargada de educación en el Congreso del Estado. O sea, tenemos por los dos lados... Sí, claro. Si alguien tiene el contacto con ella, igual yo lo puedo checar con Jorge Eduardo, con mucho gusto. La cosa es, insisto, que realmente esto se suba a la legislatura. Al margen, si necesitan más cosas que recabar, pues con mucho gusto. Ya tienes trabajo de campo, ya tienes pruebas. Y vamos documentándonos. Digo, si ya entraste, Edgardo, ahora hay que salirle. Digo, con ayuda de todos, pero sí presentar... Estás en silencio, Betty. Tu micrófono está en silencio, Betty. Betty, tu micrófono sigue en silencio. Ya. Ya. Perdón. Hasta aquí era mi comentario, regidora. Discúlpeme. Gracias. Bueno, pues, lo único que sí me gustaría saber es si estás formando ya toda tu carpeta de un estudio, no nada más de una secundaria. Tú me habías dicho que habías hecho en varias secundarias un estudio ya y qué es lo que se requiere. Y entonces, sí que vayas haciendo, Edgardo, esa carpeta de investigación para que pronto podamos realizar los objetivos. Porque si no, nos vamos a quedar en planeación y objetivos quedan. Y a mí me gustaría saber si te estás asesorando más o menos qué es lo que necesitaríamos y cómo necesitaríamos presentar esto para que realmente llegue a la legislatura. Si no, entonces, nuestro trabajo a lo mejor queda inconcluso. Entonces, sí asesorarnos antes de terminarlo, qué es lo que necesitarían, qué tipo de estudio para ver si es el correcto el que estás haciendo y qué tipo de estudio es el que necesitarían y qué documentos son los que necesitamos llevar. Porque a lo mejor las firmas no es lo que necesitamos, a lo mejor sí, pero saber qué es lo que realmente necesitamos para poderlo entregar y que realmente este proyecto que trae disciplina sea el mejor proyecto y mejor, este, porque de proyectos está lleno, todos los escritores están llenos de proyectos, de todos nosotros, ¿no? De cada personales, pero cuando no existe el camino certero para llegar al proyecto se queda truncado o se queda a la mitad. Vamos, este, dándole la mejor orientación y que se realice con los documentos que ya tienes y si es necesario aumentar, añadir, quitar, pues a ver qué y darle el tiro certero para no estar divagando, ¿no? Gracias. Regidora, Edgardo, apóyate con Mara. Mara es muy inteligente, es, digo, mis respetos. Yo creo que ella te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Como dice la regidora, si las firmas no son suficientes, pues vámonos a lo que nos digan para sí poderlo subir. Yo creo que, márcale, si no tienes el teléfono igual, alguien, alguien de la señora nena igual lo puede tener, pero sí está en contacto con ellos, con ella, perdón, y la próxima reunión que tengamos, ojalá nos puedas dar avances de esto, Edgardo. La verdad es que es muy buena iniciativa de tu parte. Muchas gracias. 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 Juan, gracias. Yo voy a devolverme tantito. Primero felicitar el trabajo de Mónica y de Edgardo y de Ángela, porque son propuestas muy valiosas que están simplificando procesos muy dolorosos. Y ya en el tema de disciplina de lo que está haciendo Edgardo en las escuelas, ha sido muy relevante, porque el chiste es estar en el lugar para generar un cambio psicosocial. Y lo que ellos están planteando de la empatía, pues es la médula espinal para el desarrollo de habilidades sociales. Que cuando nosotros desarrollamos habilidades sociales, estamos generando una comunidad con comunicación, con apertura, pensando en los demás. Y nos podemos poner a diseñar en común un bien para todos. Este, ha hecho un trabajo muy relevante porque no nomás es eso, sino que estar en una escuela, generar en la escuela esa apertura, ese cambio entre todos es lo más valioso. Cuando llevan un niño a un consultorio, lo sacas de contexto, aunque es muy importante. Pero el estar, y lo digo por experiencia, en una comunidad, en tiempo y hora, en espacio real, en la vida común, ordinaria, es cuando se genera el cambio más importante. Entonces, felicidades, felicidades, porque ha sido un cambio psicosocial, que sí tiene que ser elevado a una propuesta. Porque como psicóloga, estamos anulados. Entonces, cuando Conchita estuvo en la DERCE, yo me acerqué y le digo, maestra, ¿qué tal los psicólogos en las escuelas? Y me dice, no hay presupuesto, ni para los maestros. Entonces, el psicólogo se le ve como la cruz roja, en caso de emergencia. Y a veces tienen psicólogos únicamente para que el niño aprenda más. Pero ya ahorita se necesitan psicólogos familiares, porque la problemática ya es familiar y social y educativa. Entonces, sin ahondar en el tema, porque es mi tema, felicidades. Y yo con todo mi apoyo para que logren ustedes esta iniciativa. Felicidades. Gracias, Luz del Carmen. Así es. Pues, ahí en secretaría, si nosotros, si se sube por parte de secretaría, pues secretaría siempre está solicitando más material, más todo. Pero por eso es la idea de subirlo al legislativo, para que se aumente ese presupuesto de parte del legislativo a educación específicamente para los psicólogos en las escuelas. Es desde un ámbito que creo que quién es, quién puede decir si se aumenta o no se puede aumentar o hay otra prioridad. Pero cómo, dando la prueba, como lo está haciendo Edgardo, haciendo los estudios necesarios y dando evidencias de cómo cambia una sociedad cuando educativamente ya se les dio una atención y dentro de las escuelas. Entonces, cómo cambia el aprendizaje, cómo cambia la comunidad, cómo cambia la educación y cómo cambia un contexto social de todos, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, que se llegue con los documentos necesarios y como bien lo dice Edgardo, pues ha estado trabajando en eso y no nada más dejarlo así, sino lo que te comentábamos. Debemos asesorarnos bien de cómo lograr ese objetivo que ya traes en la mira y que lo tenemos que lograr siempre y cuando llevemos los documentos necesarios. Pues muchas gracias y felicidades a nuestra directora y a nuestro encargado de CIPINA, que vemos que se han preocupado realmente por ir llevando a cabo cada una de sus actividades y no se quedan con lo que tienen, sino que siempre buscan más. Entonces, pues gracias a todos los regidores que estuvieron en la sesión. No sé si haya, ¿exista otro punto varió o diferente? Luzel Carmen, ¿algún punto varió que traigas? ¿Nadie? Bueno, pues muchísimas gracias y siendo, bueno, nos vamos al siguiente punto, Betty. Punto número 7 es la cláusula regidora. Muy bien, el punto número 7, siendo las 12.21 horas del miércoles 28 de octubre, damos por finalizada esta comisión. Muchísimas gracias a todos los que integraron esta comisión y esperemos, no lo cito muy seguido, tratamos de hacerla más enriquecedora, pero sí se hizo un poquito larguita. Ni modo, teníamos muchos puntos que esclarecer para que esto se lleve por buen camino. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.